Póbleme, con tu manto santo, póbleme, que estoy ciego y no puedo ver, esta noche se me hace larga, protéjame, esta tormenta me quiere vencer, si me perdiera, por favor, búscame y regresame a tu falda, mujer, tú que conoces bien el dolor, ayúdame. Póbleme, quiero creer, porque tú andas sin entender, te abandonaste solo a su poder, y a una promesa de tu Dios que te ama, muéstrame, las heridas de mi Jesús, y la sangre que le diste tú. Muy buenos días a todos los que me escuchan, a todos los que me ven, para los que no me conocen, les recuerdo que soy la Madre María Gloria, religiosa de la Congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña, y que todos los días le ofrecemos a nuestro Señor la jornada, la jornada completa, la ponemos en sus manos, empezando por el Padre Nuestro y por la intercesión de María Santísima. Entonces vamos a comenzar con esa oración tan bella que el Señor nos enseñó. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y todos los días oramos con un salmo, y hoy vamos a orar con el salmo 147, entre paréntesis, 146. Alaben al Señor porque Él es bueno, canten a nuestro Dios porque es amable, porque a Él le conviene la alabanza. Reconstruye el Señor Jerusalén, reúne a los exiliados de Israel, sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Él cuenta las estrellas una a una y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Señor, todo lo puede, no se puede medir su inteligencia. Reanima al Señor a los humildes, pero humilla hasta el polvo a los malvados. Entonen al Señor la acción de gracias. Para nuestro Dios, toquen sus arpas. Porque Él cubre de nubes los cielos y prepara las lluvias de la tierra. Hace brotar la hierba en las colinas y las plantas que el hombre ha de cultivar. Él entrega a las bestias su alimento y a las crías del cuervo cuando grasnan. No le atraen los brillos del caballo, ni un hombre por sus músculos le agrada. Se complace el Señor en los que le temen, en los que esperan en su amor. Glorifica al Señor Jerusalén, a tu Dios alaba a Sion. Él refuerza las trancas de las puertas y bendice a tus hijos en tu seno. Guarda paz tus fronteras. Te da el mejor trigo en abundancia. Si a la tierra envía su mensaje, su palabra corre rápidamente. Esparce la nieve como lana y derrama la escarcha cual ceniza. En trocitos arroja su granizo. A su frío, ¿quién puede resistir? Envía su palabra y los derrite. Sopla su viento y corre en las aguas. A Jacob le revela su palabra, sus leyes y sus juicios a Israel. Con ningún otro pueblo ha actuado así, ni les dio a conocer sus decisiones. ¡Aleluya! Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora nos encomendamos a María Santísima con esa oración sencilla y humilde que la Iglesia nos ha enseñado desde pequeños. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo, y al Espíritu Santo, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo, y victima es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues han quedado ofrecidas todas nuestras actividades, todas nuestras preocupaciones, a nuestros enfermos, a los que tienen necesidades morales, por medio de María Santísima, que le ofrecerá todo a nuestro Señor purificado y santificado. Le deseo un excelente día y ojalá puedan releer el Salmo, escucharlo porque es muy bello. Cuídense mucho. Hasta luego. Bendiciones. Bye. Por esta pregaña, a tu favor, socúrreme. Oh! Madre, no, no me dejes caer. De tu mano sé que llegaré al otro lado, donde me espera tu Hijo amado. Gitaré a sus pies, yo descansaré, contigo mi rosa fiel.